Como parte de la primera jornada del ejercicio Meteoro 2022, la presidenta del Consejo de Defensa Municipal de Cienfuegos, Dianelis Maladriga, presentó ante el órgano provincial el plan para la respuesta y recuperación ante situaciones de desastres como inundaciones, costeras, incendios o accidentes por sustancias peligrosas, destacando el análisis del estado de los centros que servirán para evacuar a la población de los 19 consejos populares del territorio, que sus viviendas presentan problemas constructivos ante la llegada de eventos hidrometeorológicos pues la temporada ciclónica próxima a comenzar se advierte activa. Nosotros tenemos que seguir revisando las puntualizaciones que hacemos a los planos y tenemos que trabajar, seguir trabajando por la apreciación y las experiencias que tenemos de los diferentes eventos que han ocurrido en Cienfuegos, que han ocurrido en el municipio, de manera tal que tenemos que lograr que los planes que dejemos elaborados se parezcan y cumplan con las características del municipio. También se enfatizó en el resguardo de medios y recursos económicos y el traslado hacia lugares seguros de animales, así como el estado de los sistemas de aviso y comunicación. En el caso de los eventos sanitarios, se tendrán en cuenta las experiencias de prevención adquiridas durante los años de pandemia, pues las constantes lluvias pueden conllevar a brotes epidémicos de enfermedades digestivas y vectoriales. Marian Cueto, Groero, Notisur.